NOVELEROS 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 El barrio es el protagonista principal de esta noche. Bueno, el barrio y nuestros noveleros que se sienten orgullosos de ser de barrio. Vamos a conocer la vida en los núcleos urbanos. Su antes y después y cómo sus vecinos han vivido esa transformación. Ofra es un barrio encantador. Sí. Super barrio. Nacer en un barrio te hace un poquito de todo. Te hace juntarte y a veces quererte ir e incluso ir, pero siempre regresa. Siempre regresa. Estamos intentando montar una asociación para hacer todo tipo de actividades y tal. Y necesitamos gente que nos apoye. Hay que hacer que la gente haga diferentes cosas, que se entretengan con cosas positivas. Carmita era la que hacían las minifiestas, las chocolatadas. Todo. Y se cargaba de llevarnos de pequeño a las piscinas municipales cuando lo daba el ayuntamiento. Sí, señor. Lo del barrio no... no hay Dios que me eche, vaya. Luchamos mucho por este barrio. Pocos son los que en Ginamar no conocen a Pedro Miranda, todo un referente. Tras combatir por medio mundo a golpe de guantes de boxeo y convertirse en campeón de Europa, hoy da lecciones de vida y deporte a los chavales de su barrio. Es un lujo vivir aquí en Ginamar. Sí. Y la gente estupenda. ¿Cómo voy a hablar más de mi gente? La reputación, mal. Porque no nos merecemos el trato que nos dan, ni a los del pueblo, ni el polígono, ni nada. Es un barrio, gente trabajadora, gente humilde, gente que busca un futuro, tanto deportivo como personal, laboral. Hay gente que habla demasiado cuando no se lo merece este barrio. Prefiero que pase el tiempo aquí, no en la calle. Ahí está la barrio, cómo tiran los golpes, ¿eh? Los chicos vienen aquí a entrenar y hacen deporte, están aquí ilusionados con el deporte. He creado una segunda familia aquí adentro con todos ellos. Julio, con tan solo 16 años, posee el honor de ser el autor más joven de poesía contemporánea española que ha publicado un libro. Natural del barrio de las Remudas, en Gran Canaria, es un ejemplo de que si se quiere, se puede, independientemente del donde se viva. A ver, ¿qué le pasa a Tandy? ¿Qué le pasa a Tandy? Hola, buenas tardes. ¿Sabes que el chiquillo es del 3 y...? Eso hoy sí que es un buen... Hoy sí que es un fenómeno. Intentándolo, al menos intentándolo hacerlo. Siempre sale lo malo, a lo que te digo, aquí... Mira, ahí ahora mismo 20 estimidades buenas, y solo sale ahora si uno le partió la cara a otro, otro tal. La gente de las Remudas, genial. El volver a ver en un momento determinado actividades de ocio para los chiquillos y las chiquillas en el centro del parque, a la gente la ha puesto muy contenta. ¿Qué tal? Mi tía Pino, por favor. Para tu tía Pino. Nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando te dicen que tiene el ala que tiene y que saca un libro, y la verdad que es fascinante. Me hace mucha ilusión poder decir que soy como la persona más joven que ha publicado poesía en España. De tío Pino a la Calla Blanca, ese es el camino que ha seguido María Rosman. Sin renegar ni olvidar sus orígenes humildes, se siente satisfecha de lo logrado. Mi madre sí es un poco famosa. Mi madre ha entrevistado al presidente Obama dos veces, y mi madre también ha ganado tres Emmys por su trabajo. Yo no me lo podía creer, digo, esto es una cosa que te pasa una vez en la vida, digo yo, ¿qué haces esto pibita de tío Pino aquí? Este era nuestro territorio de juego. Aquí corríamos y, porque es un barrio muy tranquilo, no es un barrio donde no pasa nada. Estábamos todos los chiquillos en la calle jugando y pasándolo súper bien. Yo he ido toda la vida al tío Pino. El tío Pino. Pero la finca de Platanera. Todo esto estaba rodeado de Platanera. Y el señor se llamaba tío Pino, o lo llamaban tío Pino, y entonces ya se quedó así. Josué sigue siendo un chico orgulloso de su barrio, pese a convertirse en uno de los referentes de la moda en Canarias y a nivel internacional. Y es que todo eso no le ha hecho renegar de sus orígenes, ni cambiar su círculo de amigos, ni tan siquiera cambiar sus costumbres. Para mí ser de barrio es diferente que ser de la isleta. Ser de barrio es una cosa que está muy bien, pero ser de la isleta es una cosa más especial. Para mí y para todos los isleteros creo que significa la madre de la isleta. La isleta es un batido con muchos ingredientes. Y uno de los ingredientes que tiene la isleta es el artista, el ser artista. Me veo con siete años jugando en la isleta, en el parque, con mis amigos. Jamás pensé llegar a donde hemos llegado. Me siento como realmente pleno, pleno de felicidad, porque al final ves que todo el trabajo y todo tiene su recompensa. Pon la tele. Orgullo de barrio. Ahora en Noveleros. 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 ¿Qué pasó mi niña? ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué tal el paseo? Muy bien, siempre ahí luchando con los chicos, echándolos adelante. Como Ginamar nada, tú me metes en un piso donde me metes en algún sitio, me vuelvo loca. La reputación, mal. Todos somos personas y nos merecemos el mismo trato. Es un lujo vivir aquí en Ginamar. Sí. Y la gente, estupenda. Soy Pedro, un Ginamar campeón. Ese boxeador ha llevado el nombre de Ginamar por todo el mundo, dejándolo en lo más alto del pódium. He sido campeón de Europa. Pedro Miranda está convencido del talento de los jóvenes de su barrio y tiene como propósito hacer de ellos campeones como un día lo fue él. Yo voy a ser un campeón. Pero para Pedro lo más importante es que su gente y sus vecinos demuestren que en Ginamar el talento y las ganas. ¡Lo ganas! Ginamar es un barrio estupendo. Es un barrio de gente trabajadora, gente humilde, gente que busca un futuro tanto deportivo como personal, laboral. Hay gente que habla demasiado cuando no se lo merece este barrio. Este barrio hay bastante gente trabajadora y luchadora. Me he criado aquí en Ginamar, he estudiado aquí, he hecho una carrera deportiva aquí, trabajo aquí en Ginamar. Cuando yo competía por toda Europa entera, incluso llegaba a competir en Estados Unidos, siempre llevaba a Ginamar en mi corazón. Ginamar Artel de las Islas Canarias. ¡Buenos días! ¡Coño! ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Ah bueno! ¿Cuándo empiece a entrenar? Podría empezar el lunes. ¿Tú sabes que aquí está la sala para entrenar cuando quieras? Aquí está. Un abrazo. Estaré por aquí ya. ¿Para gocear? ¿Tienes que puedo ponerte los guantes de gocear? Bien, 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 bien. Alfaro, a trabajar. Peleas en tres semanas y tienes tres seguidas. Para mí Pedro, aparte de ser mi entrenador, es como un ídolo. Desde que era muy pequeño siempre lo hemos tenido presente. Tu nombre es Pedro Miranda y Pedro Miranda lo reconoce por lo que es, por lo que ha luchado en este deporte por el goceo. Y nada más, como en Chamán, como en Calerita, como en todos lados. Hay gente conflictiva, hay gente no conflictiva, no hay de todo como en todos los barrios. Paso aquí bastantes horas. Muchas veces vengo en la mañana cuando tengo competiciones y me paso dos, tres horas aquí en la mañana. Y en la tarde me paso cuatro, cinco horas diariamente, lunes a viernes prácticamente. Es mi segunda casa. Hemos echado un diez a veces, ¿verdad? Diez. Seguimos peleando. Bien, bien. Los chicos vienen aquí a entrenar y hacen deporte, están aquí ilusionados con el deporte. He creado una segunda familia aquí adentro con todos ellos. Mi casa, gimnasio, trabajo, casa y poco más. Estas son unas fotos de mi primer título nacional que hice en Telde, en el Rita Hernández. Contra un buen amigo, hoy día somos buenos amigos, de Barcelona, Alberto López. El boxeo no es darse palos ahí porque no es así. No se crean que el boxeo es una pelea, es un combate. La pelea de lo que hacen en la calle, las infeyertas esas. No se dan por eso. ¡Tiempo! Esta instalación municipal es el Pedro Miranda y la verdad que es orgulloso. La leyenda que Ginama es mala o las personas son malas, eso es mentira. Ginama es una realidad como un templo. Muy buenas personas. Mis tres hijos están criados aquí en Ginama. Se han criado bienísimo, gracias a Dios. Venga, vamos a hacerlo güey. Nuevitos a la planta. Octavio Miranda Rosales se llama mi sobrino. Y es un sol de niño. Lo ha sido siempre y seguirá siendo. La juventud aquí está a veces un poco perdida y tiene que ayudarle porque si no, los niños si no trabajan, no estudian, no hacen nada. De algo tiene que dedicarse. ¿Para quién son los huevitos fritos? Para ti mi niño. Para mí, María. Venga mi niño dorado. ¿Cómo va el día de hoy? El día de hoy va un poquito suave porque es muy temprano todavía, pero está bien. No, pero la gente pega a llegar. La gente pega a llegar. Dentro de un momentito. Venga usted su cortadito. Esto sabe a Gloria. Venga usted. Yo trato mi tía de usted porque son muchos años, ella me crió prácticamente. Con su difunto marido y sus dos hijos. Siempre me ha gustado verlo, pero de fuera. Sobre todo apoyando a mi primo en todo lo que hemos podido nosotros aquí, pero nunca me ha gustado a mí ese deporte. Mi madre murió en su momento y conservo dos tías, que es mi tía Conchita y mi tía Mari Carmen. Sí. Y las quiero mucho. Mi hermana se sentiría muy orgullosa de su hijo. Gracias a Dios. Llegué a quedar campeón de España en el año 97 y ella estaba ahí en la grada animando. Incluso estuvo en las buenas y en las malas porque también llegué a perder y ella estaba ahí también. Como madre sufre. A ninguna madre le gusta ver cómo golpean a un hijo. Se echa de menos. El calor de una madre es amor de madre. Y se me recuerda mucho a ella porque son las caras pintadas. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué tal el voceo? Muy bien. Siempre ahí luchando con los chicos, echándolos adelante. Como Ginama, nada. Tú me metes en un piso, me metes en algún sitio, me vuelvo loca. La reputación, mal. Porque no nos merecemos el trato que nos dan, ni a los del pueblo, ni el polígono, ni nada. Porque todos somos personas y nos merecemos el mismo trato. Es un lujo vivir aquí en Ginama. Sí. Y la gente, estupenda. ¿Cómo voy a hablar más de mi gente? Guasi. ¿Qué fue? ¿Cómo fue el día de hoy? Bien. Sí. Tienes que volver después al gym. Sí, claro. Tengo que volver esta tarde al gimnasio y tengo que estrenar a otro grupo. Me gusta que a él le guste, pero yo no me veo peleando. Yo soy más pacífica. Más pacífica. Deja toda la energía en el gimnasio y en casa es una balsa. Aquí tenemos el cinto de campeón del mundo hispano. Lo gané dos veces. Tengo el cinto de la asociación. Lo gané dos veces. Luego aquí tengo el trofeo al mejor deportista de Las Palmas en el año 2001. Aquí tengo el título nacional. Lo boxeé dos veces. Y luego aquí tengo el campeonato de Europa, el de la EU. Lo boxeé tres veces. Y lo gané en una ocasión. He recorrido casi toda Europa con el boxeo y España, Canarias. Y lo que me ha brindado es satisfacción, alegría y muchos amigos. Y dicen que suena la campana. ¡Vámonos de campana y de esquina a esquina! ¡Un campeón nos deja intimidar! ¡Decante, patrocinador oficial! ¡Vamos al gimnasio, venga! ¡Vale, pues! ¿Cualquier es esta o esta? La deseo. ¿La deseo? Sí. Vale, pues venga. Le encanta el boxeo. Ella va todos los días, entrena y se lo pasa bien. Lo importante es que se lo pase bien ella en el gimnasio. Está haciendo un deporte. No está en la calle como tiran acá. Nosotros estamos en los cuarenta y el campo de boxeo es ahí. No está el campo de fútbol. Aquí se venden muchas cosas. Hay niñas que con catorce, quince años se quedan embarazadas. Y no lo quiero yo para mí. Yo también le digo que descanse, que todos los días boxeo no se puede, pero ella no. Ella quiere ir a entrenar. Se la pusimos hace un montón de años. Porque como puede pasar cualquier cosa y tengo mis hijas pequeñas, no me gustaría que le pasaran una por la noche. A mí me preocupa mucho la seguridad de mi hija. Entrenamos los dos juntos. Ella me convenció a mí. Porque en vez de estar afuera esperando que yo salga, que mientras que también que él haga casi lo mismo que yo, ella así no me tiene que estar esperando todo el rato y aburriéndose. Vamos a ir. Vamos, Juárez. ¿Qué pasó? Ponte los vengos. Y a entrenar, va. Más rápido. Más rápido. Vamos. Vale, seguimos haciendo sombra. ¿Más rapidez? Más, más, más. Ahí, pega los codos, pega los coditos. Y a ver tú, Daniela, más rapidita. Ahora bajamos aquí también. Muy bien, esa es. Vamos. Es como una hermana pequeñita para mí, ya la que no tengo hermana. Prefiero que pase el tiempo aquí, no en la calle. Y encima, como están ahora las juventudes, el tema de móviles y todo eso, que no hacen nada en las casas o incluso están en la calle. Ahí está la Barbie, ¿cómo sirve los golpes, eh? Esperamos ser una futura campeona aquí en 5, 6, 7 añitos. Yo tengo un hijo de 9 años que juega al fútbol. El boxeo no le gusta mucho. No, es muy apasionado el boxeo. Le gusta más el fútbol. ¿Ya estás al nivel de tu hija? Pues al nivel de mi hija todavía no lo he alcanzado yo. ¿Tú quieres que lo alcance? Yo creo que no, pero intento. Que suco es un balón. Saca de puertas. ¡Hace él! Tienes que estar aquí porque hay una pérdida, Pedro. Tienes que estar aquí porque hay una pérdida. El hijo de Pedro Miranda es allí, Pedro. Me gusta más el fútbol que el boxeo. Y nada más, es la fama, ya no es lo que era. Y nada más cuando era pequeño teníamos que entrar a casa a las 8 o a las 7. Gracias a personas como Pedro, como yo, que nos dedicamos a sacar a los jóvenes adelante, pues podemos que esto cambie un poco más. Les exigimos que vengan a entrenar, si no entrenan no juegan. Y así están aquí, no están en la calle, porque en la calle no se ve nada bueno. ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Me lo llevo, Zuri! ¡Hasta mañana! ¡Vamos! Vamos para casa. Que haga el deporte que él ha elegido, que es el fútbol. Tiene sus amigos ahí, se siente feliz. Si él es feliz, yo soy feliz. A ver, ¿qué le pasa, Tandy? ¿Qué le pasa? Hola, buenas tardes. O sea, que el chiquillo es del 3 y... Eso hoy sí, es muy bueno. Es muy lindo, tiene el chaval. Hoy sí que es un fenómeno. Al menos intentándolo serlo. Siempre sale lo malo. Ahora te digo, aquí... ¡No me falta ni alguna! Mira, ahí ahora mismo 20 actividades buenas. Y solo sale ahora, si uno le partió la cara a otro, otro tal. La gente de La Remuda, genial. El volver a ver en un momento determinado actividades de ocio para los chiquillos y las chiquillas en el centro del parque, a la gente la ha puesto muy contenta. ¿Qué tal? Para mis días vino, por favor. Para tus días vino. Nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando te dicen que tiene el ala que tiene y que saca un libro. Y la verdad que es fascinante. Me hace mucha ilusión poder decir que soy como la persona más joven que ha publicado poesía en España. Noveleros. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mire, por aquí, por aquí. ¿Aquí cuidándonos jardines? Como siempre, Teresa. Ya llevamos así varios añitos, usted lo sabe. Con el trabajo y con la familia, usted sabe que el poco rato que estamos aquí, por lo menos mantenemos el barrio lo más limpio que podemos. Somos los de Ofra, por y para siempre. Hay gente de campo, gente de playa, gente de grandes ciudades y también de barrio. Mucha honra. En los que casi siempre son como una gran familia. Como hermanos. Como hermanos. Y si no, que se lo digan a Vanessa, dueña de esta peluquería que se ha convertido en el punto de reunión de todo el barrio. Porque esta es la casa de todo el mundo. Aquí los vecinos se ayudan, y mucho. Toma un poquito de hierbabuena para la sopa, Carmita. Porque algo que tiene muy claro es que... Barrio unido jamás será vencido. ¿Y qué? ¿El viejo cómo está? Pues bien. Bien, ahora mismo te digo, ahora mismo algo movidito ahí con el tema del taxi, porque cuando llueve pues suele estar más cañón la carretera. Venga, pollito, que te voy a reventar las piernas. Ay, ay. Venga, esto es un A contra un B. Ah, por poquito. Estoy orgulloso de ser de aquí, de barrio. Más siendo las islas, porque estos son barrios. Entonces, al fin y al cabo, es de donde soy. ¿Qué me voy a decir? Yo me siento feliz y encantado de donde soy. Era un pueblo antes de ser barrio. Y la verdad que, hombre, ahora es un barrio y es un barrio bueno. Todos los barrios tienen sus cosas buenas, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, pero en este barrio a mí lo que me gusta es que hay mucha vida. Bares, temas culturales, gente que hace de todo. Hay muchos artistas aquí. No es que sea un barrio peligroso, tal cual, así de tener miedo, no. No, es un barrio normal. ¡Sí! ¿Qué tal, Teresa? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mire, por aquí, por aquí. ¿Aquí cuidando los jardines? Como siempre, Teresa, ya llevamos así varios añitos, usted lo sabe. Con el trabajo y con la familia, usted sabe que el poco rato que estamos aquí, por lo menos mantenemos el barrio lo más limpio que podemos. El barrio es nuestro. Si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a cuidar. Al contrario. Los chicos del barrio han plantado látano, papaya, aguacateto. La historia del mango, que es una historia graciosa. Un señor que no lo bajó desde su casa, en un vasito, que le había crecido en el desagüe de la lavadora, con detergente y suavizante. Y mírelo ahí. Va creciendo poco a poco, pero ahí está. Esos peces fueron unos chicos que una vez trajeron unas pequeñas ranitas de un barranco y empezaron con unas ranitas. Hicieron la charquita y se quedaron con pececitos. Ya llevan como nueve años en el barrio. Nacer en un barrio te hace un poquito de todo. Te hace juntarte y a veces quererte ir, incluso ir, pero siempre regresa. Ofra, es un barrio encantador. Super barrio. Muy bien. Buenos días. ¿Qué pasa, Pipo? ¿Cómo estás? Aquí voy a tomar un porterito. Muy bien. Si te fijas allá, hay un cuadro donde está firmado por muchos de los clientes. Hacemos con un buen equipo aquí, como tipo familiar. Siempre sale lo malo, lo típico de los barrios, pero esto aquí es una gran familia. ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás? Bien o qué? Tanto tiempo. ¿Todo bien? ¿No estoy llamando o qué? Claro, pero no queda. Hay que comer. Perfecto, perfecto. ¿Pero con mi padre? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Todo el mundo se conoce, Polito, que como todos lados hay cosas, pero siempre la gente también se cuida. Estoy orgulloso de los dos hijos que tengo. Yo siempre he tenido mucha confianza en él. Tuve miedo en el país donde estaba, en México. El miedo es que le pasara algo. Yo lo que quería que se viniera para acá. ¿Qué tipo? A ver, avisa. Hola, Javier. Entonces, ya nos vemos, entonces. Ya tú me llamas y ahí me voy. Venga, mi niño, nos vemos. Venga. Venga, hasta luego, chicos. Chao. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mira, ¿tú eres del barrio? Sí, claro. Ah, pues no te conozco, no te había visto nunca por aquí. ¿Y a qué te dedicas? ¿Te importa decírmelo? Ya que me estás ligando y ya. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que estamos intentando montar una asociación para hacer todo tipo de actividades y tal. Y necesitamos gente que nos apoye, que sepan hacer algo, que aporten cosas. Yo soy coreógrafo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas. Un poquito de bebé moderno, bum bum bam. Un poquito de bachata. Oh, me encanta la bachata. Cuenten conmigo. Sí, estás dispuesto. ¿Dónde está el centro cultural? Y así me explico un poquito cómo va todo. El centro cultural está aquí al ladito. Estamos a ver si nos lo dan porque todavía no es nada seguro. Hay que hacer que la gente haga diferentes cosas, que se entretengan con cosas positivas. Sí, es que la gente tenga donde meterse. Es bastante grandito y se pueden hacer muchas cosas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Entiendes? O sea que yo creo que estaría, bueno, estupendo para hacer una cantidad de actividades impresionantes. Tiene mucho espacio. Aquí esto es una asociación de mayores. Se hacían bailes y todo eso. O sea que para el espacio. Claro que sí, vamos para adelante. Bueno, pues ya quedamos en contacto. Claro que sí, estamos en contacto. Encantado conociente. Igualmente. Bueno. Venga, hasta luego. Te voy a hacer un cafecito antes de irte, ¿vale, chicas? Bueno, mi amor, ya vengo. ¿Sabes poner el café a estas chicas porque están todo el día aquí dentro metidas? Estos vienen aquí, se arreglan y quieren café todo el mundo. Te contar los problemas del día. ¿Qué hicimos hoy, Vanessa? ¿Vanessa me café? ¿Vanessa? Me fueron todas locas. Mi madre vive encima de la peluquería y yo tampoco me fui del barrio. Del barrio no... No hay Dios que me eche, vaya. Tomamos un cafecito. ¿Qué tal, Carmita, el día hoy? Pues bien, mira. ¿Y los chicos? Bien, los chicos arriba, trabajando la comidita. ¿Y qué hiciste de comer hoy? Eh, hamburguesas y papas congeladas y una ensalada. Ay, qué bueno. Y yo sin comer todavía, todo el día trabajando y no comiendo todo el día. Carmita era la que hacían las minifiestas, las chocolatadas. Todo. Y se encargaba de llevarnos de pequeño a las piscinas municipales cuando lo daba el ayuntamiento. Sí, señor. Iba todo muy bien hasta que nos quitaron el polideportiva y ya no podemos hacer ahí todas las fiestitas que hacíamos. Fue hace 15 años, cosas así, ¿no, Carmita? Sí. 15 años, por lo menos. Luchamos mucho por este barrio. Mira, en ese jardinito de ahí tengo la virgen, tengo una cruz que pusimos, tengo hierbabuena, tengo un poquito de todo. Toma un poquito de hierbabuena para la sopa, Carmita. Ah, ¿ya están aquí, hijo? Venga. ¿Qué es? ¿Qué tal? Dile hola, abuela. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Este es mi nieto. Y este es mi hijo. O sea, el tío de estos dos. Pero muchacha, ya tú eres tío. Sí. Ma, ven para aquí que te voy a arreglar un ratito. Siéntate aquí. Ay, Carmita, aguantame a la niña, mi niña. Todo. Gracias, Carmita. Ya. Ponte con Carmita. ¿Cómo llevas el tema de ser abuela tan joven? Al principio mal, pero ya una ya es lo que toca. Yo sin mi madre no sé qué haría. Porque ella es la que me cuida a los niños, le da de comer incluso a mi marido todos los días. Porque yo a mi marido le cocino muy poco, le cocina mi madre. Aquí en mi barrio yo estoy perfectamente bien. En esta peluquería vamos, echamos desde que te arreglamos los pelos, hacemos las uñas, somos un confesionario. Eso es verdad. Tomamos a la niña, que me voy a decir lo siguiente que viene. Ah, vale, vale. Mejor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, Cataluña. Adiós, Cataluña. Adiós, mami. Y la adiós, hasta después, abuela. Y la adiós. Y la adiós. Mi madre sí es un poco famosa. Mi madre ha entrevistado al presidente Obama dos veces. Y mi madre también ha ganado tres Emmys por su trabajo. Yo no me lo podía creer. Digo, esto es una cosa que te pasa una vez en la vida. Digo yo, ¿qué haces esta pibita de tío Pino aquí? Este era nuestro territorio de juego. Aquí corríamos y... Porque es un barrio muy tranquilo. No sé, es un barrio donde no pasa nada. Estábamos todos los chiquillos en la calle jugando y pasándolo súper bien. Yo he oído toda la vida el tío Pino. El tío Pino. Pero la finca de... De platanera. De platanera. Todo esto estaba rodeado de platanera. Y el señor se llamaba tío Pino, o lo llamaban diopino. Y entonces ya se quedó así. Noveleros. No hay que aconsejar, porque se ve que... No, sí. Sí, sí. Me puedo aconsejar mucho. Nunca pierdas lo que es... Las raíces. Cuando tú oyes una poesía, dices tú, coño... Cuatro palabras, pero yo... ¿Cómo te llegan? ¿Cómo te llegan? Eso es, y dices tú, coño... Eso es lo importante. Y eso realmente es lo que a mí más me gusta. Soy Julio, poeta con futuro. Ahora es todo luz desvanecida, llanto y soledad. Al igual que esa alma que hace mucho tiempo se perdió en la tempestad. Bien, podría ser un extracto de Becker, Tomás Morales o incluso Quevedo, pero no. Su autor es Julio Ruiz Aguilar. Este joven vecino del polígono de las Remudas es el autor de poesía contemporánea en español más joven que existe. Muchas gracias. Muchos no saben que, por ejemplo, este barrio recibió en los años 70 un premio nacional de arquitectura o que de aquí han salido alcaldes y grandes campeones del deporte. Su mala fama, la creada sobre todo por la droga en épocas pasadas, empaña la auténtica realidad. La Remuda es un marzo lleno de potencial y de gente con talento y estamos trabajando para que salga de afuera. Pues a trabajar, a trabajar, sigamos. Julio es claramente una de esas jóvenes promesas a sus 16 años. No solo tiene ya publicados dos libros, sino que tiene claro a lo que se va a dedicar al periodismo. Por eso hoy Noveleros la acompañará a cumplir una de sus ilusiones. Julio, ¿nos acompañas? Adelante. Venga, vamos. Nos sentimos muy orgullosos de poder estar en este acto y de poder darle la entrada a una persona realmente especial. Julio. Gracias. Hoy ponemos punto y final a un año de trabajo en el que hemos podido sacar a la calle mi segundo libro. Aquí les enseño el primer capítulo, las 21 horas, y cómo la noche, que va a acompañar además a cada inicio de su capítulo, se muestra. Espero que las siguientes páginas te gusten tanto como a mí me ha gustado escribirlas, si es Bajo la oscuridad de la noche. Si bien. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos. ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Siguiente. Empezás aquí a vivir desde muy pequeñito, pero realmente la poesía llegó a mí más al inicio de mi adolescencia. Cuando tenía aproximadamente 13 años descubrí que era la mejor forma de compartir mis sentimientos y emociones. ¿Qué tal? Para tus días vino. Para tus días vino. Nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando te dicen que tiene la edad que tiene y que saca un libro. Y la verdad que es fascinante. Me hace mucha ilusión poder decir que soy como la persona más joven que ha publicado poesía en España. Lo que yo quiero es que las pocas personas que me lean pues de verdad lo sientan. Quiero decirte que cuando sonríes iluminas mi alma. Mi alma, capacidad de hacerme feliz sin decir ni una sola palabra. De hacerme volar sin siquiera saber despegar. Buenas tardes Juana. Hola, mi maravilloso autor. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha tenido todo? Encantadísimo. Acabo de salir de la presentación. Ha salido todo súper bien. Me han vendido muchísimos libros. Me alegro que tu tierra canaria te acoja como mereces además porque la gente tiene que ser profeta en su tierra. Bueno Juana. Bueno, Julio. Muchas gracias. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo hoy? ¿Cómo están? Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. ¿Y ustedes? Ya les veía trabajando un poquito. Estamos poniendo el campito un poco así decente para poder jugar. Estaba un poco abandonado y hay mucha gente en el barrio a la que le gusta a la que le gusta venir a jugar a la petanca. Le está dando mucha vida al barrio y sobre todo a los niños. Yo veo que se lo están pasando y lo empezamos a pintar. Chicos, ¿empezamos a pintar o qué? Si ustedes están pintando yo me voy un rato a jugar con los chiquillos a la bola canaria. Genial. Ahí lo tienen. Nosotros trabajamos en lo que se llama proceso comunitario que es un proyecto para mejorar la calidad de vida en un barrio. La gente de las Remuda es genial. El volver a ver en un momento determinado las actividades de separar a los chiquillos y las chiquillas en el centro del parque a la gente la ha puesto muy contenta. Venga, que me animo a jugar un poquito con ustedes. Venga, a ver si no es solo Coco. Venga, vamos a ver. A ver si también vale la maña que la fuerza. Sí, eso está claro. Si es que sale lo malo. Ahora te digo, aquí, mira, ahí ahora mismo veinte actividades buenas y solo sale ahora si uno le partió la cara a otro y otro tal. Entonces, la gente de aquí que lo hemos visto cuando era malo, porque yo me acuerdo de broma le decía yo a mis colegas en la península, me decía, ¿y tú dónde vives? Tú te vas en el aeropuerto con un sarcai para las palmas que te van a decir, saca la mano que antes se podía sacar y donde te roben el reloj te para que vivo yo. Esta juventud ahora no está rompiendo por ahí. Si no está aquí jugando con nosotros se implica y tirar barrio para otro. No hay que aconsejar porque se ve que ella la cabeza viene. No, sí, sí, sí me puedo aconsejar mucho. ¿Sabes? Aún tengo 16 años y mucha vida. Pero nunca pierda lo que es las raíces. Cuando tú oyes una poesía te dices tú, coño, cuatro palabras, pero yo me va... ¿Cómo te llega? ¿Cómo te llega? Eso, eso, y dices tú, coño... Eso es lo importante y eso realmente es lo que a mí más me gusta. Mientras más ayudes con la poesía, más te va a ayudar tú mismo. A ver, ¿qué le pasa a Tandy? ¿Qué le pasa a Tandy? Hola, buenas tardes. O sea, que el chiquillo es del 3 y... Eso hoy sí que es... Poeta y nada, son lindos, tiene el chaval. Hoy sí que es un fenómeno. Al menos intentándolo hacerlo. ¿Señale el puerto a Tandy? Sí. Ah, pues venga, vamos para dentro. Vamos, vamos a verlo, sí. Vamos a verlo, sí. ¿Qué crees que nosotros también hacemos... Sí. Viendo cómo tienen todos los puertos aquí... Daría gusto tener uno y venir a plantar de vez en cuando. A ver si escribe algo de aquí, del puerto, de la gente de aquí. Viví en la remota la vida. Desde que se entrega los pisos llevo ya aquí para 40 años. Siempre hay gente que duya. Lo que pasa es que la duya está más unida. Más unida. Tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más. ¿Verdad? Claro, uno solo no rema. No, uno solo no hace nada. Eso está claro. A mí me parece un barrio súper bonito. No hay más que ver los jardines. Están súper cuidados. Nosotros incluso, mi madre y yo le decimos al barrio en Muñepece, ciudad jardín, por el simple hecho de los pedazos de jardines que tiene. La forma en la que está construida el barrio, que son todas las viviendas alrededor de un parque, pues te da la sensación de unida. Vamos a coger un poquito de agua que están pintando ahí afuera, a ver si para que se laven un poco allí. Vamos a ayudar algo. Chicos, les dejo un poquito de agua para que se puedan lavar ahora las manos. ¿Qué huele? Voy a poner su bebé. Dale. La mamá, papá. ¿Ya llegué? Hola, nene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está la comida? Sí. ¿Está papi? ¿Qué fue? Vamos a comer tranquilito. Vamos a comer. Voy en segunda al cuarto y ahora vengo y comemos, ¿vale? Este es mi esquinita de escritor donde me suelo sentar a escribir. En las esquinas del barrio se ven como las sonrisas iluminan a las oscuridades. Siempre, siempre, siempre Julio tuvo un libro en la mano. Él me empezó a escribir realmente cuando tenía aproximadamente unos ocho, nueve añitos. Tiene pasión y tiene amor por las letras. Siempre he vivido aquí desde pequeño, entonces nunca he tenido ningún problema y siempre estoy a favor de decir que este barrio sirve y vale. El barrio es bueno y hay familias maravillosas y los vecinos son buenos. Yo salgo por esa puerta y si le tengo a pedir un favor a alguno, automáticamente está para mí. ¿Sabes? Como yo para ellos. Aunque hubo una época que el barrio estaba súper complicado por el tema de drogas duras y eso, pero claro, tenemos gente que ha hecho bastante por este barrio. Me gustaría estudiar el doble grado en comunicación audiovisual y periodística. Encontré la vocación en las palabras y en las letras y me encantaría tirar por ahí llegar a ser pues alguien en ese mundo. Para mí, ser de barrio es diferente que ser de la isleta. Ser de barrio es una cosa que está muy bien, pero ser de la isleta es una cosa más especial. Para mí y para todos los isleteros creo que significa la madre de la isleta. La isleta es un batido con muchos ingredientes y uno de los ingredientes que tiene la isleta es el artista, el ser artista. Me veo con siete años jugando en la isleta, en el parque con mis amigos. Jamás pensé llegar a donde hemos llegado. Me siento como realmente pleno, pleno de felicidad porque al final ves que todo el trabajo y todo tiene su recompensa. Noveleros El presidente iba a estar en Colorado en la base aérea Bacle que había elegido a un periodista de todo el estado para que lo entrevistara, solamente a uno y que esa persona era yo. Yo no me lo podía creer, digo, esto es una cosa que te pasa una vez en la vida, digo yo, ¿qué hace esta pibita de ti opino aquí? Soy María, de mi barrio al mundo. María Rosman nació en el barrio de Tío Pino donde soñaba con una vida de grandes aventuras y en el que aún conserva a algunas de las personas más importantes de su vida. Como hermana. Nos conocimos cuando yo tenía cuatro meses, cuando yo tenía cuatro meses y yo tenía cero. El amor la llevó hasta Estados Unidos donde vivió 20 años de éxitos personales y profesionales teniendo la oportunidad de entrevistar a Barack Obama. Todo una experiencia. Pero esta tinerfeña volvió a su vida sin olvidar nunca que sus raíces siempre estarán aquí. En su isla, en su barrio y con su gente. ¡Venimos! 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 Que si vengo que no voy que si estoy que me pierdo Mi madre sí es un poco famosa. Mi madre ha entrevistado al presidente Obama dos veces y mi madre también ha ganado tres Emmys por su trabajo que lo merece. lo merecía 100%. La primera vez que entrevistó a Obama me avisaron que Obama venía a Colorado y que la única... ¡Ah! ¡Qué asco! El presidente iba a estar en Colorado en la base aérea Buckley que había elegido a un periodista de todo el estado para que lo entrevistara solamente a uno y que esa persona era yo. Yo no me lo podía creer. Digo, esto es una cosa que te pasa una vez en la vida. Digo, ¿qué hace esta pibita de tío Pino aquí? Yo tenía pensado cuando él entrara en el salón donde estaba de ser el Mr. President mi nombre es María Rosman y todo lo demás darle la mano. Y cuál fue mi sorpresa cuando él entró y me dijo hola María ¿cómo estás? En español. Le preguntó que dónde era le dije que era española que era de las Islas Canarias le pregunté que si sabía dónde estaba me dijo que sí que si había estado me dijo que todavía no que nos dé una visita entonces todo hablando y bromeando y tal hasta que me tocó hacer la primera pregunta que fue una pregunta muy dura y ahí pues ya dejamos de sonreír y de todo lo demás. Yo creo que como mi madre tiene tres semis es algo impresionante que mucha gente no tiene tres semis. Primero gané este justamente es el más antiguo que fue por una serie un documental que hicimos sobre las bandas criminales del Salvador. La Fiscalía Federal de Maryland la ha dado duro a los mareros tanto a los de la MS-13 como a los del barrio 18. Yo siempre digo que somos soldados de la verdad y cuando empiezas a rascar la verdad hay gente que no le gusta y te lo hacen saber. Siempre hay amenazas claro. Hola. Hola. ¿Qué pasa, mami? Todavía no está. Ya, ya. Es que estamos liados con lo de Halloween. Pasa que ya tenemos un momentito. Me cambio el ratito, mamá y nos vamos. Que nos está esperando, ¿verdad? De acuerdo. Nací a Estados Unidos por amor. Nosotros nos conocimos en un crucero. Durante el crucero estuvimos todo el tiempo charlando, nos cambiamos las direcciones para visitarnos y me escribía cartas todos los días convenciéndome para que fuera a verlo. Llegué un 14 de octubre en diciembre su cumpleaños. Pregunté qué quería para su cumpleaños y me dijo que quería que nos casaran y eso fue lo que hicimos. Mami, ¿cuánto tiempo hace que tú no vas a ver a Belén? Ahí yo te opino. Porque Abade se has ido, pero te opino. Pues hace ya como dos años. ¿Y en qué año te fuiste tú a vivir por allí para ti opino? Creo que fue en el año 1965. ¿Me aparco aquí, no, mamá? Porque en la calle de delante no va a haber. ¿Ali? Sí. ¿Se abro? Bueno, si no te importa. Vamos. ¿Ya? Sí. Estamos donde yo viví toda mi infancia. Esta es la puerta de mi casa donde yo vivía y esta es la puerta de la casa de mis vecinos que son como mi segunda familia. Hola, ¿qué pasó? Hola. ¿Qué tal bien? ¿Por qué me voy a esperar tanto? Yo cuando vine al mundo ya ellos eran amigos, ¿verdad? Belén y Pepe son como familia, nosotros somos familia. Y si mi madre me decía una cosa, lo que me dijera mi madre y si Belén me decía una cosa, lo que me dijera Belén porque si me daban las nalgadas a mi madre me la daba Belén la que fuera que estuviera cerca porque las dos nos criaron así. Tenía muchas imaginaciones, de verdad que sí. Contaba cuentos que no venía. Obligaba a todo el mundo a hacer obras de teatro porque no venía. Eso no le dio miedo. Sí. Le encantaban los cuentos de miedo. Le contaba a María Belén y te enfadabas conmigo porque le asustó. Claro, le asustaba. O ella, es la mayor de la familia. Yo no soy la misma. De la paz, de los hermanos. Somos como hermanas. ¿Nos conocimos cuando yo tenía cuatro meses? Cuando yo tenía cuatro meses y yo tenía cero. No se fue a las islas de al lado, es que se fue a otro continente. La echaba de menos para pelearme con ella, para nuestras confidencias. Éramos completamente distintas. Pero era súper serio y era una novelera. Muy orgullosos del barrio en el que nacimos. Yo he ido toda la vida al Tío Pino. El Tío Pino. Pero la finca de Platanera. De Platanera. Todo esto estaba rodeado de Platanera. Y el señor se llamaba Tío Pino o lo llamaban Tío Pino y entonces ya se quedó así Tío Pino. Un barrio obrero, y el barrio de mi infancia. Ya sabes que a mí me encanta venir. Lo que pasa es que sabes cómo en nuestras vidas es ocupadas. No importa. Nosotros nos queremos. Venga o no venga. Ahí va a ser. Yo sé que sí, yo sé que sí. Yo también me matito que no monto. Ya eran ganas de volver a casa. Cuando yo me fuera mucho tiempo los años van pasando y empiezas a sentir la nostalgia. Mi marido lleva a estar en Tenerife mejor que yo. Él dice que él es americanario. Este era nuestro territorio de juego. Aquí corríamos porque es un barrio muy tranquilo. Es un barrio donde no pasa nada. Estábamos todos los chiquillos en la calle jugando y pasándolo súper bien. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. Jugamos un montón. Y hablábamos hasta horas y horas y horas sentadas en la escalera y de casa. Nuestras madres y hasta los vecinos de abajo para que nos calláramos. Había que trabajar y dormirse. A las 11, a las 12, a la 1 de la mañana y sentadas en la escalera charlando. Se apagaba la luz. Pero qué divertido. Es bonito hablar de todo esto, ¿no? Yo no puedo estar ni un mes sin poder verla ni poder pasarme por la iglesia más que sea a visitarla. Soy Josué. Mi barrio, mi orgullo. Hay barrios y barrios. Hoy novelero descubre uno de los más especiales de toda Canaria. Sus pintorescas calles, sus tiendas de toda vida, pero sobre todo la idiosincrasia y cercanía de sus vecinos dan color y vida a este barrio. Josu, ya llegaste, mi niño. ¿Qué pasa yo? Mira la alegría de la calle. Te hacía falta. Estaría tan aburrida sin ti. La calle Romeral ha sido testigo de los comienzos de Josué Quevedo, un joven que con maleta en mano cargada de sueños siempre ha conseguido todo lo que se ha propuesto con el apoyo de sus familias y amigos. Está considerado uno de los diseñadores de carnaval con más proyección en toda Canarias y no solo eso, sino que ahora también cosecha éxitos con su agencia de modelo Más que Moda Canaria. Me voy a necesitar mi tío este porque este niño no para la pata. ¡Ay! Pues mira, justo. Dime, mamá. Mi hijo, ¿me voy a venir hoy? No, yo estoy en Tenerife. Yo no te dije que iba hoy, que voy mañana, vuelvo mañana. Ah, pero yo pensé que sí. Venga, que tengo prisa, que me tengo que marchar. Venga, hazme algo de comer rico, anda. Tu puñerito. Venga, nos vemos mañana. Hasta luego. Bueno, Giovanni, pues venga, vamos. Vamos ya. Sí, vamos, pero revisa todo porque, bueno, sabemos que se te quedan cositas a través a veces, ¿no? Al final, al final, nos ha dicho. Bueno, bueno, bueno. Sí, claro, claro, claro. Hola, chicas. ¿Qué tal el fitting? Esta mañana tuvimos un fitting, ¿no? Con Aurelia, ¿no? Fue súper bien. Guay. Sí, los zapatos son espectaculares. Nosotros buscamos a alguien que tenga una conexión, que no solamente sea guapa, por decirlo de una manera, porque una modelo no tiene que ser guapa, tiene que tener una actitud arrolladora y aparte de una actitud arrolladora tiene que tener esa luz que yo sí se la encuentro. Me encanta tanto el carnaval que es a lo que me dedico después de la agencia es como un hobby. Hablando de musa, ella sí ha sido una musa para mí, ha sido mi primera candidata reina del carnaval y ha sido la reina del carnaval de Las Palmas 2018. Es un amor, es un encanto y se lo debo todo con el carnaval le debo todo a él. ¡Gracias! 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 Bien, mira que te tocas el medicamento. Muchas gracias. Ahí tienes un spray que te tienes que poner tres veces al día que es para verlo. Podría ser un Happy Meal perfectamente, sí. Un modelo que se pone malo, no cualquier booker te trae la medicina. Como nosotros decimos también, más que moda es más que una familia. Me veo con siete años jugando en la isleta, en el parque, con mis amigos. Jamás pensé llegar a donde hemos llegado tanto Giovanni y yo con la empresa. Me siento como realmente pleno, pleno de felicidad porque al final ves que todo el trabajo y todo tiene su recompensa. Madre mía, las horas que son, ¿no? ¿Siempre igual? Pues, chicos, la verdad que ha salido todo perfecto. Son unas tracks y unos tracks y estamos súper orgullosos de ustedes. Vamos a con la familia más que moda. ¡Más que moda! Te dicen mil veces guapa toda la gente mariela solo en la vida y en el cante y te quemas con bandera y te sentí a ser guapa ¡Josu! Ya llegaste, mi niño. ¿Qué pasó, Giovanni? Mira, la alegría de la calle, te hacía falta. Estás tan aburrido sin ti. Para mí, ser de barrio es diferente que ser de la isleta. Ser de barrio es una cosa que está muy bien, pero ser de la isleta es una cosa más especial. La isleta es un barrio con mucha fuerza, con mucha identidad propia. Entonces, al final, este barrio hace que toda la gente se comporte como quiera y haga lo que quiera y eso es lo que hace que el barrio de la isleta sea especial. Siempre que puedo paso a ver a la Virgen. Yo no puedo estar ni un mes sin poder verla ni poder pasarme por la iglesia más que sea a visitarla. Para mí y para todos los isleteros creo que significa la madre de la isleta en sí. Es decir, tengo una fe en ella y siempre acudo a ella no solamente para los momentos malos sino también para los buenos. Esto es una tradición desde chiquitito que me la han inculcado mis tías y mi madre. Yo sabía que estaban aquí. ¿Qué? Míralo. ¿Qué pasó? ¿Perdida? Ellas son mis primas. Todas mis victorias y todas mis batallas pues al final están en ella para todo. Las meto en todos los follones, en carnavales, en murgas, en cuando tengo un problema, en cuando tengo una celebración, en cuando tengo que decorar algo. Siempre están en ella. Siempre, 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 siempre que mira. Es justo que tenemos un tatuaje, todo. Chacho, ¿te acuerdas cuando hicimos el disfraz aquel de Ada con la calva? Hicimos 500 pruebas donde hicimos hasta una peluca de plumas al principio porque era feísimo pero al final quedó espectacular la calva. Le sale como al principio y le sale lo complicado, lo complicado y lo caro. ¿Barato no es como vacío? Y si él te dice ay, ya te esto que esto te queda bien, a esto y tal. Y siempre va a ser sincero, 100%. ¿Te guste o no te guste? Buen amor. Ay, ese es el toque de mi niño. Seguro de mi niño. Mamá, mi amor. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, mi amor? Muy bien. Bien, el viaje. Espectacular, todo súper bien. Todo todo bien. Sí, muy, muy bien. Muy bien, mi amor. Ella ha estado siempre en todos mis momentos y he tenido una suerte porque no ha sido solamente madre, sino también ha sido madre y padre. Ha criado a sus tres hijos ella sola. Ha sido puro corazón para mí y para mis hermanos y siempre ha estado en todos momentos. Ay, que te quiero. José siempre ha conseguido lo que se ha propuesto. De vez pequeñito ha querido ir al molejo y no ha conseguido. Hola, mi amor. ¿Qué tal, José? Bien, bien. Acá va a ir a ver de pele. Ay, que bien. José, ¿cómo está, mi niño? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, qué lindo. Por una generación siempre se suelen reunir. Cuando no es para merendar es para un almuerzo, cuando no es para una cena. Siempre hay excusa en esta casa para hacer algo. Venga, venga, que después de esta merienda quedan dos semanas para empezar con carnaval. ¡Bravo! 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 Este es el cascarrabia, este es bota. Un cascarrabia. La isleta es un batido con muchos ingredientes y uno de los ingredientes que tiene la isleta es el artista, el ser artista, el artisteo. ¡Hola! ¿Qué tal el desfile, Claudia? Súper guay. ¿Sí? ¿Y esa voz? Sí, demasiada fiesta. Y ahora ahí cortándote el pelo, te hace falta, ¿eh? Lo tienes demasiado largo y las puntas demasiado abiertas. Mi antigua profesión era peluquero, entonces, por eso, ella es tan segura de mí y no hay ningún tipo problema de que yo lo haga. Y yo me dejaría postar el pelo con Josué. Un poquito más sensual, Claudia. A ver, lo que necesito son las polas. Gio, ¿qué tal? ¿Me vas a llamar? Un segundo, Josué, por favor. Tengo que mandarlo. Bueno, igualmente yo te llamo ahora y lo gestionamos, ¿vale? Porque es que si no... No, es que él es súper... Siempre igual. Necesito urgente las polas de Claudia porque me están pidiendo de París y la verdad no... Pero no hablaste con los chicos. No lo he hablado, no he parado, Josué, tengo el mail petado y hay que solventar cosas. Es la alegría, es el dolor de cabeza de la agencia en muchas ocasiones y en la mía personal también. Pero sí, Josué es una es fundamental. Yo pienso que una de las alegrías principales de esta agencia es ver la evolución de nuestros modelos, cómo los pillamos por la calle. Muchos de ellos ni siquiera piensan que pueden ser modelos y terminan desfilando en las pasarelas como de Milán, París, Nueva York. Por ejemplo, tenemos a Lucía Mateo que la descubrí en una tienda textil. Estaba cargado, cargado, cargado de ropa y fue en control al final de la tienda. Lancé la ropa. Me la lanzaste a mí. Bueno, sí. Porque me lancé la ropa como en general. Yo realmente no recuerdo yo sé que lancé la ropa y yo fui directo a ella y le dije, mira, perdona, tú quieres ser modelo, tú tienes que ser mía. Ahora acaba de hacer el lookbook de Bookberry y ha desfilado para Bookberry entre otras y Armani también lo ha hecho en Milán. Vengo de un barrio como es La Isleta. Me gusta que los modelos no pierdan la humildad ni la esencia que le caracteriza al modelo cuando llega por primera vez porque nunca puede olvidar los orígenes como nosotros tampoco podemos olvidar de dónde vinimos. Verso a verso y estrofa a estrofa, este adolescente con percha de joven y mente de adulto nos ha dejado a todos con la boca abierta y el alma a flor de piel. Nacido en un barrio con cierta mala fama, Julio ha demostrado al mundo que en todas partes juecen abas y que muchas veces las apariencias engañan. Para él, Las Remudas es poesía en estado puro. No tenemos claro quién está más orgulloso en este caso. Si María de su barrio o el barrio de Tío Pino de María. Una chicharrera que conquistó América a un americano. Tres premios Emmy y al mismísimo Obama y una vez cosechados tantos éxitos, volvió a su isla que tendrá nuestra tierra que al final todos vuelven. Pedro es de esos vecinos que acaban con la fama de su barrio de un derechazo. Para él, Ginámar tiene mucho gancho y unos habitantes orgullosos del sitio en el que viven. Y no solo eso, seguro que muchos de los que se quedan en la anécdota de su dudosa reputación no saben que se trata de un lugar de interés arqueológico destacado gracias a los restos aborígenes que aquí se encontraron. Para que luego digan no tengas miedo que yo te espero lo que se avecina en Ofra es solo buen rollo, civismo y hospitalidad. Vamos, que aquí sí hay quien viva. Sus vecinos son de los que ponen al mal tiempo buena cara y arriman el hombro cuando alguien lo necesita. Te vuelvo a enamorar Así sí. Josué no se ha dejado deslumbrar por los focos ni los flashes. Para él no hay pasarela más bonita que su isleta del alma ni mejores modelos a seguir que su madre, sus tías, sus vecinas y sus amigas de siempre. Un chico con los pies en la tierra pero con la ambición en las nubes al que auguramos un futuro prometedor. Eso sí, siempre con un lema claro de su barrio al cielo. Te vuelvo a enamorar una vez más Buenas noches, noveleros. Hasta la semana que viene. Benditos barrios que nos han visto nacer y a los que todos terminamos volviendo. Te vuelvo a enamorar Qué maravilla el chico ese de 16 años las poesías que escriben y tan bonitas que las escriben. Todo y todo lo que están haciendo están haciendo unas cosas preciosas a cual mejor a cual mejor a cual mejor a cual se echa delante del otro. Muy bonito todo. Está todo muy bonito. Y miren la periodista esa que tiene un montón de premios y entrevistó hasta Barack Obama. Son verdades, sí. El presidente de los Estados Unidos. Está todo muy bonito. Y las muchachas esas de... Ya se privó. Ya se privó porque le llegó a lo de... Cállate, muchacho. Él se privó. Se te cae la paja. Hasta la semana que viene. Y no renieguen nunca de su barrio. Noveleros.